Les quiero decir algunas palabras. Hoy comienza un nuevo camino lleno de desafíos y experiencias. La amistad que han hecho durante años, espero que la vean reflejada en el siguiente tema. See you again en versión español, que significa hasta luego. Amigo mío, amigas es, te lo contaré todo cuando te vuelva a ver. Un largo camino, corrimos esa vez, te lo contaré todo cuando te vuelva a ver, cuando te vuelva a ver. Oh, aquí que imaginé, los aviones que volamos, lo bueno que pasamos. Siempre recordaré cuando andaba contigo, y siempre daré. Recuerdos en la carretera y en nuestro camino y cada riso también. Tuvo que cambiar el destino y te lo digo, nada es igual. Esos días de trabajo no se olvidarán, sé que nos quitas sin mejor lugar. No van a hablar de la familia, si no es todo y mucho más. Todo lo que tenemos, por eso a mi lado estás. Y en este último vez me acompañas, amigo mío. Aunque no seas, te lo contaré todo cuando te vuelva a ver. Un largo camino, corrimos esa vez, te lo contaré todo cuando te vuelva a ver. Cuando te vuelva a ver. Seguimos en el camino, el ambiente no es el mismo, la amistad nos hace fuerte, es un vínculo quebraré como algo insuperable. Que no perdamos el amor. La hermandad es lo primero, nuestro límite es el cielo, nuestra vía de la vida ha sido establecida. Si te mira el recorrido, recuérdame si me voy. Como no hablar de la familia, si eres todo y mucho más. Todo lo que tenemos, por eso a mi lado estás. Y en este último vez también me acompañas, porque esa luz te guiará. Si avanzas, guarda cada recuerdo, subete y llevará cada camino a tu hogar. Amigo mío, aunque no seas, te lo contaré todo cuando te vuelva a ver. Un largo camino, corrimos esa vez, te lo contaré todo cuando te vuelva a ver. Cuando te vuelva a ver. Muchas gracias.